Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una información acerca de Shiba Inu y es que fijaros en lo que nos cuentan por aquí. La opinión de Geminis, así Shiba Inu existirá en 2050 o si directamente no habrá podido llegar a resistir los diferentes cripto inviernos. Voy a reaccionar con vosotros a esta noticia ya que me ha parecido bastante interesante y creo que podríamos abrir aquí un pequeño debate, ¿no? El hecho de saber si realmente una cripto que era una meme coin que a día de hoy ha ido pues básicamente pivotando a lo que se ha convertido en este instante, si directamente para 2050 puede llegar a existir o si directamente habrá desaparecido. Tengamos en cuenta de que quedan cerca de 26 años para que esto llegue a ocurrir y el mundo criptográfico puede haber cambiado muchísimo hasta ese entonces o incluso haber desaparecido al 100%. Antes de nada quiero recordaros que aquí en el canal de Zetatrading cada día subimos de entre 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Hablamos pues de Shiba Inu, de XRP, de Luna, de Cardano y de muchas otras criptomonedas. Ya os digo que siempre intento traer las últimas noticias para que todos estemos enterados al 100% de todo lo que llega a ocurrir. Y fijaros lo que os traigo en este punto. A pesar de su promesa, algunos inversores se muestran escépticos sobre el futuro de Shiba Inu y las razones son claras. A diferencia de las criptomonedas tradicionales como Bitcoin y Ethereum, Shiba Inu comenzó como una broma y ahora se le van introduciendo utilidades a lo largo del camino. Es lo que decimos, está intentando dejar atrás esta mala vida, este punto en el cual era categorizada como una simple meme coin y que no tenía ningún tipo de uso. Pues ahora alucinaríais con todas las cosas que están llegando a hacer, ya que aquí en el canal como digo llevamos más de dos años y medio intentando traer todas las noticias, viendo cómo se mueven y demás. Hemos estado al tanto de cada una de las opciones y de cada uno de los proyectos en los cuales se han estado metiendo. En este caso como vemos que a pesar de los avances logrados a lo largo del camino, muchos todavía no están seguros de su crecimiento y si es sostenible. Impulsando esta curiosidad en Gemini anteriormente en Google Bar, esto es lo que descubrió The Crypto Basic. Como vemos nos dicen lo siguiente. Cuando surge la pregunta de si existirá Shiba Inu en 2050, cuando se presentó a Gemini el chatbot de la IA, presentó dos escenarios únicos que mostraban que el token existiría. Y también argumentó sobre la tesis que sugiere que era para entonces y que qué llegaría a haber ocurrido. Como vemos el chatbot en este caso nos dice lo siguiente. Gemini cree que Shiba durará varias décadas si la adopción de la criptomoneda continúa y se sostiene el desarrollo de su ecosistema. Gemini enfatizó específicamente los avances en el desarrollo de Shibarium como base para el próximo crecimiento. El chatbot también señaló que los complementos del metaverso de Shiba Inu, que ojo, aún no sé dónde se han metido estos complementos de metaverso. Parece ser que todo el tema de metaversos y demás parece que ya se ha quedado estancado y no llega a subir. Así que veremos a ver si en un futuro nos dan diferentes noticias acerca de todo esto o si nos hemos quedado aquí estancados. Pues bien, nos dicen que todos estos catalizadores pueden ayudarnos a subir a lo largo del próximo tiempo y hacer que tengamos un crecimiento a largo plazo. Los argumentos como vemos del chatbot sobre por qué Shiba Inu ya no será una tendencia en 2050 dependen de su alta volatilidad, que podría hacer que los inversores la abandonen prematuramente y la creciente competencia también puede servir como una gran pesadilla que podría hacer que Shiba Inu pierda relevancia, es decir, que vayan apareciendo diferentes otros tokens que sean competencia para el mismísimo ecosistema y que directamente acaben diciendo, oye, en vez de invertir en una cripto que antes era una meme coin pero que ahora importa, vamos a invertir en esto otro que a día de hoy está teniendo un gran rendimiento y mejor nos vamos. Y esto pues a día de hoy incluso puede llegar a ocurrir y es lo que nos están diciendo que ahora 2030 no sería nada raro, bueno, 2050 no sería nada raro el hecho de que pudiese llegar a ocurrir. Como vemos, por último, las crecientes preocupaciones regulatorias también podrían provocar una caída en la viabilidad del proyecto de Shiba Inu a largo plazo. Yo tengo que decir que sí que es verdad que confío en Shiba Inu pero confío para los próximos años. La verdad que nunca me había parado a pensar dónde estará Shiba Inu en 2050, son 25 años más, es una locura. La gran mayoría de personas que estemos viendo estos vídeos tendremos para aquel entonces unos 50 años, tendremos 60, 70 años, me parece algo asombroso. Y lógicamente no sabemos qué va a pasar con Shiba Inu, también dudo mucho el hecho de que vaya a estar holdeando la criptomoneda hasta aquel entonces. Imagino que antes de todo este tiempo o bien las criptomonedas han acabado desapareciendo, o bien han tenido algún aumento y hemos acabado sacando algo de dinero ya sea en pérdidas o con ganancias, o directamente creo que muchas de las personas que estamos en este mundo nos habremos llegado a intentar ya cansar de todo lo que es este mundo. Igual que a lo largo de tu vida vas cambiando de opiniones, ahora te gusta una cosa, ahora te gusta otra y vas haciendo estos cambios. Creo que en este aspecto podría llegar a ser igual e incluso podríamos estar en el punto de que para aquel entonces ya no tengamos nada de información de Shiba Inu ni de muchos otros criptoproyectos, que hayamos dejado todo a un margen y ya no estemos tan enterados. Así que la noticia no a todo lo que era la pregunta a la cual nos habían hecho de que si en Shiba Inu iba a estar en 2050, si esto era verídico o no, el chatbot de Google ha estado diciendo que sí, que seguimos en pie, que seguimos en marcha y que seguiremos tirando a lo largo del tiempo. Como vemos por aquí lo último que nos cuentan es esto, a pesar de la opinión dividida de Gemini, el mercado piensa de manera diferente, ya que algunos miembros del ejército de Shiba están haciendo hold pacientemente con sus tokens hasta que se cumplan ciertos objetivos del precio de llegar a un centavo, que esto ya os digo que es imposible y que nunca lo veremos. Así que por primera vez creo que estoy de acuerdo con la inteligencia artificial de Google y estoy de acuerdo en que si bien el token puede acabar existiendo para aquel entonces, que ya os digo que esto no se llega a saber porque falta aún muchísimo tiempo, es probable que el precio no sea nada como nos imaginamos o que incluso sigamos en un precio rondando lo que tenemos a día de hoy porque a lo mejor otros criptoproyectos han acabado subiendo y el nuestro no o directamente no se ha inyectado mucha más capitalización dentro del mercado criptográfico. Así que chicos, hasta aquí sería la noticia la cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y recordad que aquí en el canal de ZTrading cada día vamos a estar trayendo contenido acerca de muchos proyectos criptográficos. Un saludo y nos vemos pronto.